¡Cauca unido! 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 Nos encontramos reunidos acá en el lugar denominado La Cabaña, los padres de familia de la institución educativa Santo Domingo de Gumán. Con la única finalidad de poder hacer llegar nuestra voz de protesta al gobierno regional de Ancash, que por cinco años nos tiene abandonado en la no culminación de esta obra, teniendo ya un presupuesto dejado y dos empresas que la primera y la segunda han renunciado. Nosotros queremos, señor gobernador regional, hacer llegar a usted nuestro pedido y clamor a todos sus funcionarios que de una vez por todas se culmine con la infraestructura de este colegio. Porque habiendo presupuesto, nosotros como padres de familia sufrimos un engaño. En el distrito de Cauca siempre hemos vivido de engaños. Es por ello que también pedimos a la empresa Consorcio ICC que termine de una vez con la pavimentación de esta obra. Tenemos estudiantes que vienen desde el caserío de San Juan y en tiempo de lluvia tienen que estar en estas posterías. Es por ello que todos unidos, padres de familia, autoridades, maestros, no tenemos a menores, ¿verdad? Por si acaso en esta protesta queremos esos dos pedidos importantes. Caso contrario, nuestras medidas de luchas serán más radicales y podemos llegar hasta la misma ciudad de Guaraz, delante del gobierno regional, porque así es como las comunidades se hacen presentes. Nuestra voz de protesta hoy día empieza y llegaremos hasta las últimas consecuencias. Cauca, unidos, jamás será vencido. Cauca, unidos, jamás será vencido. Cauca, unidos, jamás será vencido.